Último videoclip que he hecho, que en teoría no íbamos a grabar nada de noche, pero como había un pequeño generador eléctrico para amplificar de los artistas o de los músicos, pues yo aproveché e intenté llevarme un par de LEDs para ver si podía apoyar con alguna iluminación pequeñita, aunque fuera cuando se hiciera la noche, porque en teoría no iba a haber como muchas imágenes de noche, pero al final resultó que en el montaje sí que la subo, porque la verdad que quedó bastante bien. Así que voy a pasar un poco rápido por el color, pero lo que sí que voy a haceros es las plantas de luz o los esquemas de iluminación que utilizamos en este videoclip, en el último videoclip que he editado, he colorizado y que hice la iluminación. Este proyecto ya no lo tengo, así que no os puedo hablar mucho del color, solo os podría decir directamente, por si alguien lo quiere saber, que este color lo he creado con DaVinci Resolve, está grabado con una Sony A4 en S-Log 3 y las partes que son de día, las partes que son de noche están grabadas con cinetone. Y a partir de The Hanzer, pues con un film de cine estilo 800T y un print de Fujifilm 3513 Print Film, pues conseguí ese color. Luego tiene de efectos una Latium, que se puede ver bastante bien en la estructura de arriba, y tiene grano. No mucho más, tampoco le cree un look a partir de ahí, más o menos como quedó, me gustaba, y no lo hice mucho más. La verdad que con The Hanzer Film lo que me está ayudando es a crear looks como rápidos y que estén bastante curiosos, sin tener que tratar mucho la imagen, solo poniendo la emulación, ya hay cosas que me gustan y me gusta como queda. Así que a partir de ahí vamos a hablar un poco de la iluminación. En teoría, no íbamos a hacer muchas imágenes de noche, o básicamente no íbamos a hacer imágenes de noche. Pero como había un generador para darle la amplificación a los altavoces, para que sobre todo el batería ellos pudieran escuchar la música y tocar, pues la utilicé como potencia para unos pequeños LEDs que tenía. Entonces lo que monté aquí, pues básicamente monté aquí un LED de 200 Godox, que es como dijéramos el más potente que tengo ahora. Como no sabía si iba a tener suficiente potencia, lo que hice es tirarlo a pelo. Eso me provocó unas sombras bastante duras, que para el caso tendría que haberlo pasado por algún difusor y hubiera quedado mejor. Sabía seguro si lo íbamos a hacer de esa manera, así que lo llevé básicamente por llevar. Y como vi que funcionaba y el generador no petaba, pues creía que no tendría suficiente potencia, así que no me traje ningún tipo de difusor. Por detrás lo que hice para crear un contra, que se verá en otros planos, es encender las luces de una furgoneta que teníamos, que eran de los chicos que cantaban, para tener una luz de contra. Aquí dentro si os fijáis, que luego se verán en algunas imágenes, no sé si las pasaré todas, del bombo de la batería pusimos una luz que se va encendiendo de vez en cuando. Y lo único que hay como luz de calle, pues son estas tres farolas que están. Aquí se ve bastante bien la iluminación que os decía, bastante dura desde esta parte de la derecha, pero tenemos un backlight aquí curioso, que son las luces de, básicamente, de la furgoneta de atrás. Y por aquí, las luces de la calle. Sí que había un poco de luz, no era de noche, de noche del todo, no sé qué hora sería. Esto ya hace varios meses que lo grabamos. Pero aún tenemos toda esa luz que aún incide en el cielo. El sol se estaba poniendo por esta parte de aquí y aún algo de luz se veía. Ahora estas partes de aquí. Ahora nos ha dado bastante, bueno, está bastante de moda, ahora bastante gente lo hace, que es trabajar con una obturación baja. Tengo una bombilla de tuxteno de 200 vatios, que la puse con una bola china, una bola china quiero decir una bola como de estas de, bueno, las bolas chinas estas que son rojas, así que son típicas, de estas que venden en el Ikea, que son como de papel, ¿vale? Yo le llamo bola china, pero sé que no es bola china. Con su bombilla de 200 vatios, que me crea una luz bastante soft y de color de tuxteno, de 3200, que es la iluminación como si dijéramos que les viene directo hacia ellos. Lo que hice es cambiar y poner el backlight, el LED de 200, que va por detrás, cambié la temperatura de cámara para que se viera azul en vez de blanco, y luego está tocado con Da Vinci para que se vea de ese color, decía. No hace mucho estuve trabajando en una feria del automóvil, haciendo un vídeo para una feria del automóvil, y me dieron estos guantes, que son unos guantes que son para un mecánico. En teoría tú con estos guantes, pues cuando quieres ver un tornillito, pues tienes en los dedos un pequeño LED que te ilumina hacia donde vas a coger la cosa, la herramienta o lo que sea. Pues lo que hice es ponérselo, puse al batería, al guitarrista, que también lo lleva en la mano, está corregido para que se vea de ese color cian como el mismo LED que hay allí detrás, pero veis el rastro que deja. Sí que me gusta trabajar la obturación baja cuando hay luz, no de día, porque de día como que no tiene tanta gracia. Los rastros no quedan igual. Aquí lo veis claramente como queda, cuando él baja la mano, como queda todo ese rastro, y la verdad que me gusta mucho. Es una moda que se está, pues, usando demasiado, pues al final como todo, como el efecto glitch, como los efectos VHS, como las transiciones de zoom, como los swatch, los ruidos estos de transiciones de uno al otro, pues al final son modas. Pues esa ha sido un poco la iluminación, el color hemos hablado muy poco, pero bueno, la idea de trabajar con obturación baja, ponerle a esta gente los guantes, utilizar dos puntos de luz que eran los que me llevé porque no sabía si iba a tener suficiente potencia para poder usarlos, y bueno, al final es como una iluminación básica, que no iba a tener iluminación, no se iba a grabar nada por la noche, y al final, pues casi en el videoclip hay más planos de noche que de día. Y bueno, pues tener un generador aunque sea pequeñito, tener puntos de luz, fuentes de luz, de LED que no consumen mucho, pues te ayuda por lo menos, en un sitio que no había nada de luz, pues a crear un ambiente o una iluminación básica. ¡Gracias!